¡Suscríbete al canal! Que quería enseñaros Porque yo entiendo perfectamente que es un juego Lento De recoger materiales, de moverse En definitiva, es un juego bastante lento Que todo cuesta su tiempo Y hay que tener paciencia Y he pensado en farmear por mi cuenta No mucho en realidad, porque llevaré como Dos días de juego, más O un día y medio de juego, no sé si hay alguna forma de saberlo Creo que sí, creo que si venimos por aquí Me debe salir Los días de supervivencia que tengo actualmente Con el personaje Partida actual, día sobre vídeos 3 Vale, pues hicimos el primer día O sea que en realidad solo hemos hecho dos días más ¿Y qué es lo que he estado haciendo estos dos días? Pues no me he movido del lugar porque quiero Explorar el nuevo mapa con vosotros Quiero descubrirlo con vosotros Pero he estado farmeando Sobre todo cogiendo Madera, he conseguido dos tipos de madera Leña de cedro y leña de abeto Debo decir que en el primer episodio Me equivoqué en un dato Y es que pensaba que la leña de cedro Era la más potente Pero es la leña de abeto No sé si en algún momento del gameplay Creo que los confundí Dije, no, este dura más Este dura menos No, pues La leña de abeto es la que dura más Dura, esta ya la he estado probando Y dura aproximadamente dos horas ¿Vale? Mientras que la leña de cedro os da En torno a una hora ¿Bien? Solo quería hacer esa pequeña aclaración Porque, bueno, en fin La gente que sepa más A lo mejor me lo ha puesto ya en los comentarios Pero esa... Quería hacer la aclaración Por de pronto os voy a comentar Que también he matado unos cuantos conejos más Por la zona Me he quedado sin conejos Al menos en la parte oeste De aquí Que hay una especie como de claro Que es donde va a recoger toda la madera Pero he matado como... Aparte del conejo que vimos el otro día Tres conejos más ¿Para qué? Para tener cuatro... Cuatro pieles de conejo curándose ¿Por qué voy a querer esto? Aparte de las cuatro tripas Obviamente las cuatro tripas También me van a servir ¿Para qué queremos esto? Para que... Como estáis viendo No tengo gorro Y el gorro sería... Sería importante Manejarme con... Al menos encontrar uno El tema de los guantes Por lo menos lo tengo cubierto Pero he pensado en hacerme Un gorro de conejo Que es este de aquí Y me va a pedir Tres pieles curadas de conejo Y una tripa curada Con este pie... Con este gorro Me voy a aumentar la... La temperatura Dos grados Protección al viento Uno coma cinco grados ¿Vale? A la sensación térmica del viento Treinta por ciento de... De impermeabilidad Ehm... Cuatro por ciento de protección Contra daños físicos Normalmente contra animales Cero por ciento... De bonifí... De... Perdón De handicap De correr No me perjudica esto En correr El gorro Cosa muy buena también Y el cien por ciento de durabilidad Y el peso Que son cero coma treinta y cinco kilos Bueno Es una buena prenda Para ir haciendo... Para ir empezando Estaría la opción De hacer también Los guantes Que digamos que En comparación A los guantes de vellón Que tengo Digamos que los guantes de vellón Apenas me están Me están Esto... Me están abrigando ¿Vale? Aparte que están en cuarenta y tres por ciento De durabilidad Es muy poco Me he pensado en repararlo Pero me falta retal Me falta tela Habría que buscar Y no estoy seguro Si en este mapa Voy a encontrar suficientes Lugares Hechos por el hombre Para encontrar tela Sabrá que verlo Pero ya veis Cero coma dos por ciento de grados Esto no me protege prácticamente nada Y yo creo que Si que sería una opción El hecho de tener Los guantes En vez del gorro Pero es que No tengo gorro De modo que Más vale que me abrigue Algo la cabeza A no tener nada Y bueno Digamos que Los guantes de estos de vellón Pues tengo cero coma dos grados Que me da eso Pues mira En vez de cambiarlo En fin Ya me entendéis ¿No? He pensado en hacer eso Primero el gorro Que es posible que me aparezca Un gorro por ahí Por una de esas cajas O en un lugar Del craseo de Del avión Pues sí Pero es que no lo sé No lo sé Y la verdad es que Prefiero ir con dos grados más ¿Por qué? Porque esos dos grados más Me va a proteger Como mínimo Por la noche Esas noches que a lo mejor Estamos en En torno A A menos siete grados Menos ocho grados Que hay unas noches Que estamos en torno a eso Normalmente se llega Hasta menos doce Normalmente Las noches más tranquilas Son hasta menos doce grados Pero Digamos que puedo alargar Más el tiempo de descanso Que puedo tener Durante la noche Sin pasar frío Sería dos grados más Más los cinco de la cama Serían siete grados De sensación térmica Hasta las tres O cuatro de la mañana Es muy probable Que no tenga frío Que luego sí Empezaré Empezar a hacer Menos ocho grados Menos nueve Menos diez Menos once Menos doce Hasta llegar Menos trece Si no hay ventisca Pero En fin Me estoy alargando demasiado Esto ya lo iremos comentando Pues he dejado esto a curar ¿Vale? Así que lo vamos a dejar Estos días por aquí Bueno He recogido madera He recogido agua Tengo de todo Y vamos a hacer Una pequeña excursión Al Ahí A la caseta De De pesca ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es Vamos a revisar Cómo estamos de alimento Y todo Mira Me voy a comer El trozo de Conejo Que tenía este preparado Aquí Otra aclaración He leído Aunque La verdad Debería confirmarlo Con mi propia experiencia Y es que Dejando la comida Fuera En el exterior En la nieve O encima Donde haga frío La comida Aún se sigue Deteriorando Muy 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 poco Muy poco Pero se sigue deteriorando No me preocupa demasiado Porque el deterioro Sería quizá Pues no sé A lo mejor Un 1% Quizá Cada dos días Bah Tampoco Ya fue ¿Sabes? Así que Vamos a Mmm O quería Tengo Aparejos de pesca Bien Nos vamos a ir A la caseta De pesca ¿Vale? Vamos a coger Algo de beber Perdón Eh No Tengo de beber Tengo de comer Bien Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Debería coger Saco a dormir ¿Me lo llevo? ¿Por qué no? Nunca se sabe Estoy aquí al lado Pero podría incluso En fin Por temas de calor Y mantener el calor corporal Podría incluso descansar Un rato ahí ¿Quién sabe? A lo mejor me pilla Es que a lo mejor No sería la primera vez Que me pillo una ventisca Me pierdo Y al final acabo Muerto de frío Y estando al lado del refugio Así que Mejor cuando salgáis A sitios así que Vayáis a estar mucho tiempo Lo que sea Llevaros el saco de dormir Que no cuesta nada Son 5 kilos más Pero podéis permitirlo En el caso de que no os vayáis De De excursión muy larga ¿Vale? Eh Estaba pensando Ah vale Madera Perdón Es que Estaba dando vueltas pensando Que me falta algo Me falta algo Pues sí La madera Vamos a coger leña a Beto Que dura más Vale Tengo los aparejos de pesca Eh He cogido una lata Por si acaso Sí Algo de agua Es que agua ya tengo El farol quizá No pero voy a tener La chimera encendida No me voy a ir a las veces Eh No me pierdo nada O sea no me falta nada Muy buen día hoy Muy bueno Ah por cierto Hice la Un poco la ruta Por la parte Esa de la izquierda Del oeste Eh No No esa lengua De que sube Por esa lengua Es por la que vine Creo Digo por esa ¿Vale? O vine por la otra Ah no Sí sí Vine por esa lengua Eh Por allí Hice la ruta De las espadeñas Y cogí todas las que me faltaban Es más Creo que incluso Esa parte del lago La exploré No estoy seguro Pero también me quedaron Espadeñas ahí En el Creo que sí El primer día no las cogí todas Porque me imperaba El hecho de De descubrir una caseta Del agua y tal Bien Estamos aquí Estamos en el sitio Vamos a dejar el saco Dormir por aquí A ver que tampoco importa ¿No? Pero Lo dejamos No tiene puerta esto ¿Y aquí? No me está protegiendo Del free Sí Vale Agujero de pesca En hielo Voy a ver como está Bajando la temperatura Vale Usar esto O esto Voy a usar el cuchillo Que lo tengo con más durabilidad No sé cuánto va a tardar Espero que no mucho Ah, otra cosa que nos he dicho La guía esa que descubrí De la pesca Me la he leído entera ya Entre intervalo Intervalo de De hacer cosas Y tener el fuego ahí activo Y tal Pues investigaba Eran cinco horas Conseguí las cinco horas Y ahora el libro Pues ya lo puedo usar Lo puedo usar para Me refiero para Para tirar al fuego Porque ya no me sirve Me ha dado diez puntitos De pesca De En el hielo Creo que no es demasiado Pero bueno Algo hace Bien Tengo 16 minutos Bien Eso no Cuidado con esto Porque a veces se vuelve A cerrar Y vamos a añadir un poquito más Porque vamos a pescar Vamos a pescar un par de horitas ¿Vale? Añadir combustible Mira Este os decía Lo voy a añadir de combustible Porque ya lo Ya lo he leído entero Tengo dos horas Bien Me está subiendo temperatura Voy a beber No sé si añadir otra de A ver Dos horas y siete Son tres horas treinta y seis Vale Voy a hacer un par de horas A ver cómo Cómo va el tema A ver Tengo esperanza de coger Mínimo dos o tres Hay distintos pescados Cada uno En fin Vamos a probar Está anocheciendo Tampoco me puedo quedar Mucho tiempo por aquí Pescado blanco Fresco crudo Un pescado común De agua dulce Es pequeño Pero llena bastante Coger No he mirado las calorías ¿500 y pico? Trecientas ochenta Vale No está mal 427 Este es bastante grande Uno setenta y un kilos Vale ¿Cuánto tiempo tengo de Una hora? ¿Puedo pescar una hora más? Perdón Me he equivocado Voy a hacer una cosa Ya que estoy Lo pongo a pescar Treinta y dos minutos Para que esté a punto Vale Yo no sé cuánto tiempo Tardará En quemarse Vamos a esperar Vamos a hacer Primero la pesca Hace tiempo que no pesco Lo digo porque Aún no he cogido El timing Hostia No he pescado nada Esta vez Agujero de pesca En hielo vacío No sé si se refiere Que no hay más pescado No sé si se refiere A eso Pues no he pescado Quizá No hay más pescados Aquí en este agujero de pesca Habrá que esperar Un par de días Quizá No he cogido demasiado No he cogido demasiado Me falta el timing La verdad Debo reconocerlo Porque hace tiempo Que no pesco Y no sabía muy bien Cuánto iba a tardar Cuánto tiempo Tarda el pescado En cocinarse Eso debería hacerlo Más automático Seguro Por el pescado Haciéndose Pescando Haciéndose el pescado Y demás Otro problema Que estoy encontrando Es que Me estoy Fulminando Las cerillas Y Me da un poco de miedo Porque Tengo entendido Que este mapa Es bastante Difícil Porque solo hay un puesto Y esos ciervos De ahí No se mueven Una pena No tener Fusil Ni nada Pero Pues eso Que estoy enterado De que Este mapa Apenas tiene Refugios humanos Y no se si Claro Las cerillas Las encontraré En sitios humanos O en cajas O en cuerpos En cuerpos de personas Cogeladas Pero Si no encuentro Ese es el problema ¿Cuánta sensación tengo? Menos 3 grados Vale Lo que voy a hacer Voy a hacer un pequeño truco Que quizá Os interese Perdón Y es Primero voy a dejar El pescado Aquí fuera Pescado blanco Oye pues Muy buena opción Este pescado Yo pensaba que Los Estos Los agujeros De nieve De pesca Eran infinitos Pero se ve que no Se ve que no Vale Deberíamos comer algo Vale Temperatura Bajando Pero no me importa demasiado Porque voy a hacer esto Son aproximadamente Las Las 12 de la noche Aproximadamente Me quedan Unas 4 horas Para que el umbral De temperatura Me salgan Menos 6 grados O sea Un grado menos Perdiendo Perdiendo un grado Vale Creo yo Con lo cual Voy a descansar ¿Veis? La bonificación Me saldría aún positiva 2 grados Voy a descansar Un par de horas Creo yo Que aquí Ya se estará En menos 4 Menos 5 grados Y se me equilibrará Incluso No me quiero arriesgar Voy a hacer 2 horas Aunque no Poral Y a partir de ahí Ya voy a necesitar Creo yo Una hoguera Es un Es muy caótico Esto de Los primeros días Descansar así Es un poco caótico Pero es la mejor forma Para ir estirando Los días Mientras podéis Abrigaros mejor ¿Veis? Sale ya en menos 6 Podría incluso descansar Otra hora Sin perder apenas calor Voy a perder Porque ya estoy en negativo Estoy en menos 1 Ahora estaré en menos 2 Menos 3 Cuando me despierte Pero no habré llegado Aún a riesgo De hipotermia Como veis Menos 7 ¿Vale? Menos 7 Ya estamos en menos 2 Pues aquí Yo creo ya que Aquí yo creo que Ya podemos encender fuego Tengo 16 cerillas Creo que tengo Algunas más Tengo 16 cerillas Pues tengo 16 cerillas Que esto No creáis que me va a durar mucho No creáis que me va Esto lo podría romper Para coger 2 de yesca Y El tema de las cerillas Es realmente El punto que más me preocupa Porque No tengo lupa Que tampoco me serviría De noche Y en momentos de ventisca Fijaros que es fácil Perder Perder una cerilla Encendiendo un fuego Es muy fácil Me comentaron una vez Estaba pensando Perdonar Ya 2 cerillas Se me han ido al garete 2 cerillas Esta es la probabilidad De hacer fuego ¿Vale? Y probabilidad de éxito Bien Esto no me lo modifican Nada Esto me lo aumenta Un 85% Me comentaron una vez Hace tiempo En uno de los vídeos Primeros de The Long Dark Que Un truco era usar Una antorcha Para encender el fuego Y te daba mayor probabilidad Habría que probarlo Habría que probar Si una antorcha Te da mayor probabilidad Para encender un fuego No lo sé Hace tanto tiempo Que no recuerdo Que pasó No sé si lo probé No lo sé Vamos a aprovechar el tiempo Y vamos a empezar A cocinar ya En los pescados Este que estaba Medio a hacer Ahí 32 minutos Bastante gordo Este pescado Bastante gordo Viste uno 70 427 Wow Me está dando Entre los tres pescados Aproximadamente 1500 kilocalorías No llega Pero casi Es mucho Es bastante Pongo el tema De la piel Fresca del conejo 86% Una de ellas Que es la primera La del primer día Y las del resto de días Están 55 58 Y 48 Es que las cacecas Pratican el mismo día Creo que fue el segundo día Pero realmente Es que con el burro Sería 2 grados más A eso me refería Que podría descansar Bastantes más horas En la cama Ahora por ejemplo Estamos en Bueno ahora Porque está la hoguera Encendida claro Pero fijaros Si hubiera tenido el gorro Me hubiera permitido Dormir Hasta ahora Porque estábamos Estamos en menos 7 grados Y podría haberme equiparado El 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 O sea El bonus de calor Con la Con la temperatura ambiente Y podría haber dormido Hasta ahora Que tampoco voy mal Con el tema del sueño Pero tampoco es cuestión De estar aquí Despierto A las 3 de la mañana Porque mañana Me va a costar Estar despierto Esto es Ley de vida Vamos Ley de vida Si te quedas hasta tarde Acabas reventado O te levantas tarde 1 hora 41 Vale Yo creo que puedo descansar 1 hora Mientras se acaba de Espérate un segundo 36 minutos Para que esté a punto No es que no me fío No me fío No me fío De dejar el pescado El pescado aquí En el fuego Quedarme dormido Y que se me queme Así que voy a hacer Voy a hacer un corte Mientras Cocino todo esto Y enseguida volvemos Bueno gente A ver Me acosté un rato Porque se me estaba haciendo Un poco larga la noche Y cociné ya Todo lo que tenía que cocinar Me acabo de despertar Fijaros que Tuve que gastar Bastante madera La madera aquí Se gasta bastante rápido Leña de acedro Me quedaron dos Vale De modo que Vamos a coger Estas dos Y Tenemos agua He cogido ¿Qué he cogido? El saco de dormir Lo tengo encima He cogido algo para comer Algo que no se eche A perder tan rápido Bueno Esto tampoco se eche a perder Ya me entendéis Y Saco de dormir Tengo medicamentos Algo para hacer fuego Comida Agua Vale Yo creo que lo tenemos todo Carboncillo también tengo Si no por si acaso Voy a coger Ahí está Veo un lobo ahí en el lago Ya me están visitando Como veis Veo ahí uno Hostia Veo un conejo justo pasar Por ahí por el lago Pero no me puedo parar ahora Vale Pero me lo anoto Tirando para allá Hay conejos Y ahí está el lobo Y nosotros vamos a ir Para el lado contrario Uy que yo no sé por qué Me está bajando la temperatura Tan rápido Hoy está haciendo frío Vamos a intentar Protegernos de alguna manera Este es siempre lo que sale A veces arriba Que es como una especie Como de escudo Este Es como protector del viento Protector del viento No Que te protege del viento O sea que te protege a ti No al viento Voy a coger algo de madera Porque es posible Que lo vaya a necesitar también Vale No voy a coger más Que si no Voy a hacer El camino contrario Quería venir por aquí No sé si voy a poder Está muy empinada la cuesta Hace mucho frío No sé si Me he torcido el tobillo ¿Sabéis por qué? Por caminar entre Por cuestas Me he excedido He caminado demasiado tiempo Y me he torcido el tobillo Y creo que ahora no tengo nada Antiséptico este Sí Podría meterme dos analgésicos Pero sinceramente Prefiero esperar las dos horas No quiero malgastarlo De esta manera De lo que os digo Estáis bien Y de repente La temperatura ha bajado muchísimo Eso para empezar No esperaba que me bajese tan rápido Voy a tener que hacer una hoguera y todo No entiendo como hoy Puede hacer tanto frío Cuando no veo tampoco Que haya No sé Sí, está amaneciendo O aún no ha salido el sol Quizá me Me ha adelantado En la excursión creo yo Debería haber esperado Que el sol estuviese más alto Pero Vale Pues ha salido muy mal hoy Este era el de Lo que quería ver Pero Puedo ir tanto por aquí Como por la izquierda Deja otro camino por la izquierda Pues sí En el caso de que no hubiese nada aquí Vale Estoy al lado de la zona de En realidad no sé qué es No sé si es un ala de avión Si es una turbina No lo ve bien Tendría que explorarlo también Ahí veo Barbas de capuchino No sé cómo se llaman exactamente Creo que son barbas de capuchino Veo una leña de cedro también O a Beto puede ser A ver si se puede cortar De cedro Las constantes vitales son buenas Por eso no me estoy Extendiendo demasiado O sea No me voy a preocupar demasiado Por Por el frío Aunque voy a revisar un momento El tríceso de hipotermia Va, está bien Parece que me ralentiza muchísimo El camino de esto Un muerto Un muerto Y un rifle de caza Un viejo rifle de caza De calibre Punto Bueno 303 Con el Puedes matar ciervos Y posiblemente lobos Wow 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 Espérate No aparece alpinista ¿No? Munición de rifle Bufanda de lana Y me la voy a poner Lo siento amigo Y me la voy a poner De lujo ¿Veis? Por eso es bueno Inspeccionar estos lugares Porque Siempre hay Drama de abeto Esto sí me interesa Pero Vamos a tener que hacer un fuego aquí ¿Eh? O si no venir otro día Drama de abeto también ¿Y si lo hago aquí? 13 cerillas Se me hubiera gustado Encontrar cerillas La verdad Eh Probabilidad de éxito 60% No sé si va Va a haber Si se levanta viento Os puede apagar el fuego Por eso me preocupa un poco Que Que no me vaya a durar mucho Hostia Rifle de caza Que bueno Vamos a añadir Los palos Mientras me caliento No Yo creo que me llega el calor aquí ¿No? A ver Si Aquí me llega Y la dolencia Se me quita en Cuatro horas Y esto en Tres horas Y cinco minutos Al dolor Vale Riesgo de hipotermia Bajando Espero que no haya Demasiado viento Y me eche por tierra La hoguera Esperemos que no Y la bufanda esta Me da 0,7 grados Pues fijaros 0,7 grados Más los 2,5 grados Que quiero O que me da El gorro De conejos Serían Casi Bueno Tres grados Tres grados Y son 2,5 2,7 Y son Son dos 0,3 de protección Contra el viento Primera protección Para la cabeza Bien Y esto es Un aposítico Que tiene Se aplica Las heridas Para evitar Que se infecten Bueno Esto no me sirve Para el tobillo ¿Por qué hago esto? Para aumentar El calor corporal Porque me va a dar El beneficio De más caliente Me va a ayudar A mantener mejor El calor Vamos allá Os estaréis preguntando Algunos sádicos ¿Por qué no cocinas Al tío? ¿Por qué no lo Descuartizas? Bueno Pues no se puede A los humanos No te los puedes comer El canibalismo En este juego No funciona Es increíble Lo rápido Que me baja La temperatura En el día de hoy Yo no sé Qué está pasando No sé qué día es Pero es muy raro Que me haya bajado La temperatura Tan rápido Yo no sé Si es que tengo Algo mal La ropa quizá No lo tengo Todo bien Bueno Todo bien Dentro de lo que cabe Pero Es rarísimo Que me haya bajado Tan rápido La temperatura Pero bueno Me he llevado Mi madera Me he llevado Un rifle Joder Qué más quiero Míralo Limpiar Ah Tengo el kit de limpieza Claro Está al 97% No le hace falta Pero con esto Vamos a poder Cazar ya Los ciervos Del lago Estaba pensando Que no me había Parado a pensar Que tenemos Dos ciervos Esperándonos Tenemos cinco balas Cinco balas Tenemos dos ciervos Esperándonos Y un lobo Por ahí rondando No es tontería Vale Cinco balas Y el tema de apuntado Vale Tiene un contador ahí Abajo a la derecha Que cuando llega a cero Te retira el punto de mira O sea Que tienes un tiempo limitado Para apuntar Pero tampoco es que Tu apuntado sea cojonudo Yo creo que imagino Que tendrás que Lo tendrás que mejorar Como todo Porque hay una serie de habilidades Me quedo aquí un ratito Explicando cosas Porque necesito Entrar un poco en calor Que yo no entiendo Por qué me baja Tanto la temperatura Cuando me voy del fuego No lo entiendo No lo entiendo 29 minutos Se me queda el dolor 4 de 4 horas Bueno Hasta el refugio Malo será Que llegará el refugio Seguro Si o si El tema de las habilidades Las tenemos aquí Que por cierto Ahora que lo pienso Podría haber echado El saco a dormir El saco a dormir al suelo Y podría haber descansado Pero bueno Si se levanta la ventis Que es muy arriesgado Mejor no Las habilidades Estaban por aquí Recogido de cadáveres Soy principiante Sabes lo mismo Que cualquier persona Sobre cómo recoger Restos de animales Todavía eres un poco torpe Así que ten cuidado No te vayas a cortar Muy bien Cocinar Principiante nivel 1 Hacer fuego Nivel 1 Todavía no has desarrollado Toda la habilidad De hacer fuego 40% de probabilidad De hacer fuego Claro Estas cosas Las irás mejorando O bien leyendo O bien haciendo Pesca en hielo Nivel 2 Eso sí que lo tengo Bastante avanzado Porque en una anterior partida La verdad es que me harté Me harté A pescar Os estoy hablando De hace meses De hace meses El arma de fuego Lo tengo en nivel Claro Aquí está Las armas son algo nuevo Para ti todavía No se te da demasiado bien Para usar el rifle Sabes cómo se carga Cómo se dispara Y con qué extremo Tienes que apuntar Al objetivo Pero eso es todo Vamos que eres un manquillo Cero Ain Debería poner aquí En vez de principiante No Ain Caza con arco Nunca has usado un arco Así que careces de habilidad O conocimientos al respecto Vale lo sé Zurciendo también Lo tengo nivel 1 Y revólver Que este es el nuevo arma Que han puesto En la expansión esta Que pusieron hace poco En el Redux Pusieron este revólver Aún no lo he visto Me hará ilusión verlo Voy a hacer esto Mientras tanto Ahora me baja Menos la temperatura Que antes Es que antes Fue una cosa Muy bestia Me estaba bajando Creo que 4 4 flechas O 3 flechas No estoy seguro Incluso podría pararme Voy a coger esta madera Que hay aquí No sé Cuánto tiempo Necesito Una hora Wow Una hora Una hora aquí afuera Ah tengo aquí Protección del viento Eso sí Me voy a arriesgar 5 de leña de cedro Uh 5 de leña de cedro Es grande este Ahí están los pájaros Que os decía ¿Veis? Porque están rondando El muerto Y es una indicación Muy clara Donde hay un Donde hay un cuerpo Un cuerpo congelado Siempre que veáis pájaros Así Volando en esa En esos círculos Es que hay un cuerpo Solo faltaría Que ahora En el riesgo De Por tema de peso En el riesgo De hacerme un esguince Me hiciese otro Dos esguinces En un día Quizá podría Es que hace muy mal El clima Estaba pensando En cazar ya A mi primer ciervo Y hacer un fuego Ahí mismo Y cortarlo en pedazos Eso es lo que había pensado Ahí hay un lobo Y los ciervos se han ido Pero es que llevo demasiado peso Ahora que lo pienso Nada, nada, nada Hay que volver Hay que volver Y quitarnos peso No hay ninguna prisa 50% de constantes vitales No es tontería Cuidado Cuidado Que no podemos ir Tan al límite Somos mucho De ir al límite Aquí en este canal Demasiado Vale Me está subiendo La temperatura Simplemente Por estar en el refugio Eso es buenísimo No hace falta Que encienda el fuego Temperatura Viente Menos 3 grados Sensación térmica Cero Uy, uy Húmedo al 21% Bueno Lo vamos a mantener ahí No lo vamos a quitar Porque me interesa más Tener esa TMS Bonus de calor Bonus de resistencia Bonus de calor 3 A ver Temperatura Perdón Hoy no sé por qué No sé qué me pasa Pero hablo fatal Menos 3 grados De temperatura ambiente Y aparte La protección de ropa Me está ofreciendo Bonus de calor 4% Vale Lo de la humedad No sé Si me está bajando La temperatura Claro Entiendo que sí Bueno Me está subiendo Solito Así que por el momento No voy a hacer nada Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a quitarnos peso Era la madera Sí Era la madera ¿Creéis que puedo cazar El ciervo Hacer el fuego Cortarlo Despedazarlo Quitar la piel Voy a tardar mínimo Mínimo Creo que yo Que voy a tardar Dos horas Necesitaría fuego Para dos horas Yo creo que con dos Dos leñas de cedro Iría bien Sería muy interesante Tener comida ya preparada De ciervo Hay un lobo El lobo por el momento Nada No lo vamos a tocar Quiero ver si encuentro Si no Si no habrá que esperar A mañana O a que vuelva Hay un conejo Bueno Hay dos conejos Bueno Puestos a A elegir Bueno En realidad no tengo lección Pero dos conejos Pero dos conejos Tampoco Tampoco está mal Dos piedras Para dos conejos Bueno Prefiero el ciervo La verdad Pero Esto al menos Lo puedo hacer En casa Mal Y empieza a ventisca No falla A ver si me da tiempo Al menos a uno Ah Uy 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 Cuidado Vale Nos conformamos con uno Por el momento Vale No vamos a estirar Más el día Porque Se está poniendo Iba a decir negro Pero en realidad Se está poniendo muy blanco Esto Y no me gusta Vamos a cocinar el otro No sé si se me escucha Muy bien A lo mejor tengo que chillar Porque el ruido De la tempestad Voy a bajar el sonido Del juego un poco Porque Ni yo me escucho Ni yo me escucho En serio Quiero mirar una cosa A ver si Cuanto se ha deteriorado El filet 100% Es que no se deteriora Yo creo que no Y si se deteriora El alimento Fuera Es muy 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 poco Muy poco Vale Tenemos fuego Nos está subiendo la temperatura No demasiado Porque la ventisca El problema es que la ventisca Mira Mira una cosa Ahora mismo Con el fuego encendido Estaríamos En unos En más de 20 grados De sensación térmica Seguro Más de 20 grados Seguro Vale Con la ventisca Nos ha bajado a 6 grados O sea Realmente estamos Susistiendo Gracias A un jueguito Porque si Es que ni con el fuego Estamos ahora mismo Realmente bien Porque nos está subiendo La temperatura tan mal Tan bajo Que Es muy fuerte Esta ventisca Espero que pase rápido Y claro En esta circunstancia No puedo hacer Pertemente nada Es que no se ve nada ¿Sabéis la buena suerte? Perdón El gallo que me ha salido ¿Sabéis la buena suerte De esto? Que seguramente Tras esta tempestad Creo yo Y tengo la esperanza De que el lobo Habrá muerto Porque sobrevivir A esta tempestad No solo me afecta a mi Sino también a todos los animales Y normalmente Tras una Tras una tempestad De estas Una ventisca Aparece un animal muerto Y espero que sea El lobo del lago Porque me tiene ya frito Vamos a afilar Nuestros Pedernales O destrales O como se llama esto Los cuchillos y demás Vamos a hacer tiempo Y como hay que aprovechar Vamos a Vamos a ir haciendo cosas Y vamos a ver Si pasa la ventisca Y podemos hacer algo Me gustaría cazar hoy El ciervo La verdad Pero Todo depende de que En definitiva Vamos a ver Si pasa la ventisca A ver si Con suerte Cuando pase la ventisca Es de día Y podemos ver Que hay fuera Y podemos ver Si hay algún animal Muerto en los alrededores Que sería muy bien Vale Bueno Vamos a afilar Vamos a hacer un corte Y enseguida volvemos Pues 5% La pide de afilar He afilado tanto Llevo tanto tiempo aquí Ya dándole al afilamiento Po, po, po Que Que la he gastado La he gastado O sea La ventisca no se va No se va Por Dios Fijaros la que está cayendo Ha cambiado ya el curso Eso sí Ha cambiado la dirección Del viento Ya le está yendo en dirección Digamos Si estoy mirando para allá Pues desde la espalda Pero bueno No me influye Estoy protegido Pero es de las grandes Hoy es de las grandes Es muy probable que Porque yo Ya hoy no voy a salir Perdón que me atraganto Ya no voy a salir Del refugio Y me voy a quedar Hoy ya aquí En casita Voy a acabar de romper Ya la piedra de afilar Porque total No lo voy a sacar La he aprovechado Sobre todo para la hecha Porque era la que más Más Es la que más uso En verdad Es la que más uso Y Y me sirve Para Partir las grandes Las Como decir Las grandes piezas de abeto Que me encuentro Por el Por el territorio Y realmente considero Que el fuego Es quizá Más importante Ahora mismo Que Que cortar Es decir Con la mano Lo puedo hacer Prácticamente todo Incluso Puedo incluso Despezar Despezar Perdón Animales Con el cuchillo Es más rápido Pero con el achuela Además Me sirve para el tema De la De las ramas Que os digo Y las manos No me sirvan Para romper Esas ramas Así que Yo creo que la prioridad Es el destrar Las achuelas Eh Tenía algo gastado Por aquí Y hasta piedra de afilar Fuera La dejo por aquí Porque creo que el juego No tiene persistencia De objetos Creo Y la dejas en solo Ahí y se queda Hasta los restos Y eso no me gusta Tengo la esperanza De que En estos 5 o 10 minutos Pare la mitis Que pueda salir A ver si veo algo Pero No cuento con ello ¿Qué he hecho Con el objeto este Que acabo de De gastar? ¿Dónde está? No sé qué he hecho ¿Se ha ido solo? Pues parece que el juego Si lo limpia Los objetos Que ya no puedes usar Muy bien Y voy a colocar un poco Lo que es la estantería Es que Esto es como Me siento súper raro Porque es como En plan de No puedo salir de casa Pues Voy a limpiar la casa ¿Sabes? No puedo hacer nada Un domingo Un domingo Que estás todo aburrido En casa Y no puedes hacer nada Porque hace mal tiempo Y te puedes hacer locuras En casa Yendo de un sitio Para otro Ordenando una habitación Y limpiando Hasta el último rincón En fin Y sinceramente os digo El tema de las cerillas Me está empezando A preocupar un poco Porque no sé Hasta qué punto Voy a poder Estirarlas tanto Solo tengo Once cerillas ¿Qué va? Es que esto No me va a llegar Once cerillas Me van a durar Lo que viene siendo Con suerte Con suerte Una semana Siete días Hoy ya simplemente Gasté cuatro Cuatro cerillas Hoy Que sí que es cierto Que fui a lo de las truchas Fallé un par de tal Tuve que hacer otro ahora Sí He gastado Bueno También otro arriba En la montaña Porque no me quedó Más remedio Pero cuatro cerillas Por día es demasiado Es muchísimo Es imposible Seguir ese ritmo Y claro Once cerillas Sinceramente os digo Yo creo que sería Buena cosa Este mapa Explorarlo Cuando Estoy pensando Que hizo una locura Pero Es que no Me tengo que anticipar A esto A los problemas Que me van a venir Dentro de unos días Porque las cerillas No me van a aguantar Y en este mapa Ya he leído Que no Que es que no voy a encontrar Gran cosa No sé que encuentre Cuerpos muertos Por ahí y tal Pero Es que no voy a encontrar Cerillas Y necesito cerillas Yo creo que lo mejor Va a ser Explorar un poco Una salida de esta zona Ir a otra Y este mapa Dejarlo a explorar En otro momento Porque es que no puedo Vivir con once Con once cerillas No se puede vivir Bueno Como suelen decir Yo aquí divagando Como suelen decir Lo voy a consultar Con la almohada Nunca mejor dicho Seis horas de juego Pongo vale Yo creo que con eso Es más que suficiente Y Ahí está la almohada Aquí estoy yo Con mi dilema Vamos a consultarlo Con ella Una hora de grabación Hoy también No está mal Nada más Espera un momento ¿Tengo agua aquí? Ah vale No tenía agua Tengo seis horas de fuego Lo he dicho Va a descansar gente No voy a No voy a Alargar más Porque si no el fuego Se me consume Y nada Buenas noches Nos vemos En el siguiente Hasta luego No voy a No voy a Gracias por ver el video.